Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe. Esto es Índice Económico y como cada miércoles está con nosotros Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto, Darío Celis. Rogelio, Marielena, buenas noches. Muy buenas noches. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de la industria automotriz en vehículos pesados. ¿Cuáles son sus retos? El Fondo Monetario Internacional advirtió que la batalla mundial contra los altos niveles de inflación aún no está ganada. El FMI estima que al cierre de 2023 la inflación global se ubique en 6.8%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el año pasado el ingreso corriente promedio trimestral en los hogares mexicanos fue de 63.695 pesos. Fitch Ratings señaló que en el corto plazo no se anticipan riesgos para el perfil crediticio de las empresas y se proyecta que mantendrá un nivel de apalancamiento estable por el financiamiento que demandarán ante la necesidad de hacer mayores inversiones derivados del Nearshoring. El comportamiento de los autos, camiones y tractocamiones en territorio nacional ha sido positivo. Vea lo que le preparamos. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones informó que en junio de este año se registraron aumentos significativos en la producción, ventas al mayoreo y exportación de vehículos pesados, manteniendo así una tendencia positiva por 13 meses consecutivos. Dichos resultados se deben al impacto del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la recuperación del mercado, el vigor de la industria y las perspectivas del Nearshoring. En el primer semestre, destacaron las ventas al mayoreo al ubicar 26.006 unidades, un aumento del 38.7% comparado con el mismo periodo del 2022. Para continuar con los progresos de este sector, la ANPACT y la Industria Nacional de Autopartes firmaron un convenio para promover acciones que impulsen la producción de vehículos pesados cero emisiones, las cuales incluyen el fortalecimiento de la normatividad, condiciones para la cadena de valor, así como el reciclaje y disposición adecuada de las baterías. Uno de los pilares económicos de este país es la industria automotriz, donde el segmento de los camiones pesados es un termómetro fiel del comportamiento económico de México. Para hablar de su desempeño y, sobre todo, del impacto que está teniendo a tres años de suscrito el nuevo Tratado de Libre Comercio, nos da mucho gusto recibir esta noche a Miguel Elizalde. Él es presidente de la Asociación de Productores de Camiones, Tractocamiones y Autobuses, LAMPAC. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Miguel. Al contrario, gracias por la invitación. Quisiera empezar justamente con este aniversario del Tratado de Libre Comercio. Son tres años de T-MEC, en donde la industria automotriz ha sido un jugador más que estratégico y más que fundamental para este pacto económico. Así es, mira, el Tratado básicamente para nosotros las exportaciones de vehículos pesados a Estados Unidos y Canadá representa alrededor del 98%, 95% Estados Unidos, 2, 3% a Canadá. Y el resto es a 12 países, básicamente, principalmente de América. Entonces, el tener la certeza jurídica del T-MEC a nosotros nos ha ayudado a mantener esta solidez. Somos el primer exportador de tractocamiones en el mundo. Y este año, todo parece indicar que vamos a romper nuestro récord histórico con más de, alrededor de 167 mil vehículos pesados de exportación. Entonces, esto es a tres años del T-MEC. La verdad, muy buenas noticias. Y esto, obviamente, se ve, impacta en lo que sería la generación de empleos en México y, obviamente, en impulsar una renovación de la flota en América, principalmente en Norteamérica sería donde colocamos más de estos vehículos pesados. Claro. Miguel, ahora se habla mucho en la industria automotriz de la electromovilidad. ¿Esto está llegando también a la industria de los pesados? Sí, precisamente nosotros desde el 2018 tenemos ya, hemos tenido la primera exportación de camiones de carga eléctricos, principalmente para el mercado de California. Hemos tenido ya tres empresas de los 16 asociados de Ampac que han exportado, bueno, fabricado y exportado vehículos eléctricos en México. Ya se están, obviamente, comercializando. En nuestra última exhibición de Expo Transporte Ampact, tuvimos presencia de prácticamente todas las marcas ya con modelos de vehículos eléctricos. Implica grandes retos. Nosotros vamos a avanzar, obviamente, hacia vehículos cero emisiones, hacia la electromovilidad en un futuro vehículos con hidrógeno, pero vamos a seguir viendo por muchos años más todavía esta transición de diésel regular a diésel de ultrabajo azufre, a vehículos a gas natural, a vehículos híbridos, hasta llegar a los vehículos cero emisiones. Y esto es un gran impacto. La flota en México tiene alrededor de unas 700 mil unidades, tan solo registradas con placas de SST, y la edad promedio de esta flota anda alrededor de los 18, 19 años de antigüedad. Entonces, renovar por un vehículo nuevo de combustión interna se complica. Ahora, renovar por un vehículo eléctrico todavía tiene otros retos. ¿Cuáles serían? O sea, vemos retos de flota que ya tendría que estar pensándose en renovar. Vemos todavía retos en materia eléctrica porque no se ha desarrollado todo el sistema de electricidad o de nueva generación de energías limpias. ¿Cómo lo estás viendo, Miguel? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están platicando como sector, como gremio, con las autoridades? Mira, yo te diría que el tema de avanzar a vehículos cero emisiones va a diferentes velocidades, para hablar en términos de nuestra industria. No es lo mismo en vehículos particulares, que tú compras un automóvil y lo enchufas en tu casa, a que si compras una flota. Entonces, si compras una flota de vehículos, implica ya una instalación eléctrica más compleja. Ahora, no es lo mismo tampoco en carga que en pasaje. En pasaje tienes una ruta definida, en pasaje urbano principalmente, y tampoco es lo mismo en vehículos de reparto y distribución, que manejan menos carga. Entonces, lo vemos primero en los autos ligeros, luego en los vehículos de carga ligeros, y en rutas de pasaje puede ser más sencillo esta implementación, y luego lo veremos cada vez más en los vehículos de largo recorrido, porque una batería te puede pasar en un camión de carga dos, tres, cuatro, cinco toneladas. Entonces, te resta competitividad, pero al mismo tiempo ganas en la reducción de emisiones. Entonces, es un balance que se tiene que ir encontrando. Y recordemos, estos son vehículos comerciales, son vehículos para hacer negocios, los compran las empresas. Entonces, no es lo mismo una ruta, que tiene una tarifa fija de transporte público de siete pesos, a una que tal vez tenga de quince pesos. O una camioneta chiquita o un camión pequeño que uno... Totalmente. Me gusta decir a mí, ¿quieres reducir emisiones o quieres vehículos cero emisiones? Alguien me dirá, pues quiero las dos, por supuesto, pero tienes que encontrar precisamente este balance. Yo creo que con la flota que tenemos en México, con el tema cultural, que no existe una renovación del parque vehicular, todavía puedes invertir. Si tienes un peso para invertir, lo puedes hacer en tecnologías de diésel, de ultra bajo azufre, gas natural e híbridas. Que también bajan emisiones. Exactamente. Y puedes lograr una reducción interesante. Todas las, por ejemplo, las rutas de autobuses eléctricos que hay en México tienen subsidio de los gobiernos estatales. Y otro tema importante, hablamos de electromovilidad como si fuera reciente. En México empezó en el año 1900 con el primer tranví eléctrico. Y luego fue en 1951 con el primer trolebus eléctrico aquí en la Ciudad de México. Entonces, en experiencia en electromovilidad para vehículos comerciales, llevamos más de 70 años y ya vemos ahorita cómo ir avanzando y mejorando y siendo más eficientes. Pero en este contexto, lo comentaba, en carga puede ser más complejo porque tenemos 150 mil alrededor de empresas de autotransporte federal donde más del 80% son micro y pequeños empresarios. Oye, Miguel, ¿cómo le va a afectar o impactar a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones este fenómeno de la relocalización o nearshoring? Mira, lo vemos... Bueno, primero, todo el mundo estamos hablando ahorita, digamos, es una palabra de moda que lo usamos, pero es algo precisamente que viene de tener una solidez en el T-MEC. Eso atrae la inversión. Se han aunado a lo que vivimos en la pandemia, que se rompieron las cadenas de proveeduría y es cuando se piensa, bueno, es mejor tener proveeduría más cercana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es que se han anunciado ya cientos de millones o miles de millones de pesos en inversiones, pero tenemos un gran reto. Todas estas empresas van a necesitar mover sus mercancías y esas mercancías se van a mover en una flota muy antigua. Tenemos que compensar o prepararnos con este nearshoring, impulsar una renovación de la flota, porque todavía el 80% de la carga terrestre se mueve en camiones y tractocamiones, más del 70% del valor del comercio exterior de los Estados Unidos se mueve en camiones y tractocamiones y tenemos que capitalizar y mantener estas inversiones con una logística y obviamente también una movilidad de personas eficientes. Entonces, bienvenida toda la relocalización o el nearshoring, pero tenemos que continuar e impulsar una renovación de la flota para que todos los productos que van a mover estas empresas se muevan de una manera eficiente en vehículos limpios y seguros. Ese es uno de los grandes retos que hay que seguir trabajando. Estaremos hablando entonces de planes de crédito más robustos, ¿verdad?, para todos los transportistas. Sí, me gusta decir a mí que hay cinco puntos que debemos de impulsar. Nosotros decimos necesitas incentivos verdes necesitas financiamiento, necesitas capacitación, necesitas actualización del marco regulatorio y supervisión. Es un balance. Los tres primeros son positivos. Nuestros asociados en Ampac tienen financieras de marca, pero ante un reto que más del 80% de las 150 mil empresas tan solo encarga, tiene una edad de flota muy superior a los 19 años, es donde se necesita un impulso de la banca de desarrollo. Entonces, sí son microempresas, pero necesitan macrocréditos. Hombre, camión también, ¿no? Exactamente. Tratamos de usar ahora el concepto de persona, camión, pero creo que somos los únicos que lo decimos, pero es la verdad. Entonces, necesitamos macrocréditos para estas personas, camión. ¿Y ya están en pláticas con autoridades o con los mismos bancos para que se pueda dar esto? Tenemos, por ejemplo, hemos trabajado mucho con las autoridades. Hay un plan ahorita con Nacional Financiera donde los gobiernos estatales tienen que aportar un peso, digamos, enfocado precisamente a vehículos para reducir emisiones. Entonces, si puede impactar entre mil y dos mil vehículos, necesitamos renovar cuatrocientos mil vehículos. Es decir, el cuarenta por ciento de estos setecientos, ochocientos mil unidades tan solo con placas federales más las estatales ya tienen más de 20 años de antigüedad y ese es el gran reto, renovar para mejorar la reducción de emisiones por el beneficio a toda la sociedad. ¿Cómo se comporta el financiamiento? Porque, por ejemplo, vemos los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, en donde han repuntado las ventas de vehículos nuevos y el financiamiento es fundamental. ¿No se da el financiamiento en la compra-venta de vehículos pesados nuevos? No, la mayoría, dudo que pocas personas puedan llegar a pagar en efectivo tal vez un tracto camión, un camión. El financiamiento se tiene. Pero de la banca comercial. De la banca comercial y yo te diría más de las financieras de marca. Es decir, es un crédito muy especializado. Por eso, las financieras de marca que son de marcas de estas de vehículos pesados, sí pudieran aprovechar recursos de la banca de desarrollo. Entonces, hay un área de oportunidad muy grande, por ejemplo, en el arrendamiento, donde tal vez no tengas que desembolsar el enganche y hay una oportunidad de crecimiento en el arrendamiento. Las ventas sí han incrementado porque tuvimos dos, tres años por pandemia que disminuyeron considerablemente. Aumentaron las ventas 32.9%. Es decir, ya estamos cumpliendo con los pedidos que se tienen en este año y atendiendo pedidos rezagados. Entonces, sí hay financiamiento de marca, de banca de desarrollo, tal vez no tanto como quisiéramos. Necesitamos más incentivos y se necesita hacer sujeto de crédito a la persona camión. Ese es el gran reto. Es decir, y el reto es, necesitan microempresas macrocréditos. Entonces, si se tuviera el respaldo de la banca de desarrollo para que pudiera ser sujeto de crédito estas microempresas, ya entrarían en un ciclo positivo en el que en un futuro iban a poder ellos renovar su flota de una manera sustentable y permanente. Entonces, esas serían las pequeñas, micros y pequeñas empresas del autotransporte de carga. Y algo similar sucede con las personas ruta, que son las rutas de transporte de pasajeros, que se consoliden y se tenga un verdadero sistema de transporte público y no una suma de 100 o 200 rutas en las ciudades. Pues, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Pues, definitivamente, México se sigue consolidando, Darío Marilena, como un líder en la producción de vehículos pesados. Esto, pues, se nota en la economía, pero hay retos, sobre todo, en lo que se refiere a la renovación del parque vehicular. Y sobre todo, a la calidad de los combustibles, que sean cada vez menos contaminantes. Así es, y ojalá que de verdad se haga un programa de renovación vehicular que también ayude a toda la cadena productiva. Sí, sobre todo a los llamados hombre camión o persona camión, como ahora se definen, porque son buena parte del transporte de carga de nuestro país. Así es. Pues, Darío, buenas noches. Buenas noches. Marilena, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y, por supuesto, muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico por ADN 40.